¿Qué tal gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Julka Roja en Tier 2 Así es, por... creo que primera vez, una de las pocas primeras veces que sale una actualización Me llega primero el personaje nativo, bueno, el personaje Tier 2, el Premium Que todos los uniformes, pero bueno, los uniformes me los están terminando de preparar para que sea una review lo más bonita posible Y pues nada, vamos a comenzar con el uniforme de Red... de She-Hulk Red o Red Hulk o Julka Roja, como le quieras llamar Así que si quieres saber qué tal está esta heroína, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! Bien, antes de irnos a la review, quiero enviarle un gran saludo a Mateo Muchísimas gracias, carnal, por prestarnos tu cuenta para hacer una review más de un nuevo personaje de Tier 2 de Paga Bueno, un personaje de Paga porque no es un Tier 2, bueno, si va a estudiar, no importa Vamos a ver qué tal está la cuenta de Mateo Tenemos por aquí cromos bastante interesantes No me acuerdo si en la última review que grabamos aquí ya tenía el cromo de lunes, ¿no? Creo que sí, ya no me acuerdo, adentro tantas cuentas que se me olvida Pero bueno, tenemos 24 de recarga, 45 de todos los ataques, 23 físico y 25 de energía Estadísticas que podrían verse un poco bajas Sobre todo el tema de la recarga, pero tenemos un huevo y medio de ataque Así que pues bueno, vamos a ver qué tal está Red Hulk Y tenemos por aquí 15,018 de ataque Tenemos el daño crítico al máximo, combate humano, super mujer, digo superhéroe, mujer Llamas, aplicate y resistencia al fuego y aumenta el daño de fuego 5% de aumento en todas las defensas y radiación gamma Tenemos por aquí el equipo del personaje en 17 y en 16 Tenemos Urus de índice crítico con daño físico Tenemos todas las habilidades en más 6 Tenemos la habilidad número 1 que da daño de quemadura La número 2 da daño de quemadura La número 3 nos da 20% de recuperación de vida Más superarmadura Más probabilidad del 100% de obtener inmune a todo el daño Entonces está bastante interesante Tenemos la número 4 Que da aturdimiento a los enemigos Y a nosotros nos da 100% de probabilidad de perforar con el efecto barrera Y scudo de inmunidad Y la número 5 tiene daño de quemadura Y a nosotros nos da invencible Más aumento del 20% en todos los ataques Tenemos la pasiva que para mí es mucho mejor que el tier 2 Se aplica a ti 20% aumento en los pgs Y todo el daño se reduce en 5% Y tenemos el liderazgo Aumenta todos los aliados Aumenta el daño de fuego en 65% Y aumenta el 25% en vida Entonces, ¿qué tan necesario es subir la tier 2? La verdad no lo veo tan tan necesaria Ya que con la pura pasiva nos incrementa un 20% Creo que la pasiva en tier 2 creo que la mejora Pero bueno, de momento es un 20% que es bastante Tenemos por aquí tipo 0 Tenemos turbo con todos los isos 6 estrellas más 5 Tenemos por aquí un obelisco de daño crítico con daño de fuego Con 140% de aumento del daño Y sin uniforme porque no tenemos El diseño como se pueden dar cuenta es bastante fenomenal Y pues bueno, vamos a las pruebas A ver qué tal se cocina la julka roja Vamos a comenzar Julka roja Misión dimensional fase número 10 Vamos a ver qué tan rápido Qué tan tardado se la logra pasar Vamos a ver si se logra pasar la fase 10 Digo, juego la fase 10 Simplemente porque sé que es un punto medio en la dificultad Porque ya incrementaron 5 pisos más Entonces, si en 6 estrellas se pasa la fase 10 Dos cosas O uno Esta julka en esta cuenta está realmente chetada Dos Ya no es tan difícil la fase 10 Como pensaba que era Puede ser cualquiera de las dos De momento la verdad es que va bastante rápido Ahora Cosa a recalcar Que tenemos más un 80% de vida creo O 40 Bueno, creo que un 40 de vida La de la pasiva Más la de liderazgo Aparte tenemos 60% de aumento en todos los ataques de fuego Todas las habilidades son de fuego Entonces tiene ya gratis un 60% extra de daño Aparte tenemos 45% de aumento en todos los ataques El daño de fuego es todos los ataques Entonces va súper potenciada En realidad la red hulk La red shihulka Entonces Ya llegó contra modok No sé si le pueda ganar la verdad Pero viendo lo que estaba pasando Puede ser que sí Recuerden que tenemos acumular el daño Entonces Puede tener cierta ventaja O sea el daño Siento yo que está bastante bien No sé que pueden estar opinando ustedes Que están viendo el video Pero yo siento que el daño es bueno Tengo que volver a identificar A qué tipo de dificultad Nos estamos enfrentando a la fase 10 Yo creo que es misión para tier 2 Creo diría Es que no sé O mínimo para nivel 60 Con equipo en 20 Podría ser ¿Cómo podrían catalogar la fase 10? Para 6 estrellas Equipo en 20 Digamos que está para 6 estrellas Equipo en 20 Ya en el siguiente personaje De tier 1 a tier 2 Lo vamos a poder comprobar Pero De momento Digamos que tiene que estar el equipo en 20 Para que te lo puedas pasar Aquí si se fijaron Tenemos uno en 16 Y los demás en 17 Entonces Pues tampoco es que esté al máximo Se logró pasar la misión Porque aparte Tenemos un huevero de vida Y pues bueno Igual parece Igual resulta estar Mucho mejor De lo que yo me imaginaba Y como bien comentaban Parece que el diseño De Julka Roja Es Gamora Pintada La verdad No sé si fue buena idea Haberme metido directamente El jefe mundial En vez de haber probado La vista preliminar De las habilidades Nuevamente Porque no recuerdo Cómo iban Pero bien Vamos a comenzar Utilizando la habilidad Número 3 Para acumular el daño Y yo creo que de ahí Me voy a brincar A la número 5 También hay que tener en cuenta Que Hay que revisar En qué habilidades Tiene iframe Por ejemplo La 5 La 5 y la La 4 y la 3 Parece ser que van Bastante bien El tema de la recuperación De Julka A diferencia de Digo de Red Julka A diferencia de Julka Se me hace más efectivo La recuperación Que tenemos aquí Vean Pisa y pum Recuperada ¿Sabes? Aparte de que acumula el daño Entonces En ese tema Siento que esta ya está Por encima de De Julka Entonces Digamos que esta también Funciona para liderazgo Ya puede ser que hasta Para PVP o conquista Por el tema de la pasiva Que incrementa vida Está Bastante bien También Hay que dejar Muy en claro Lo siguiente Estamos En una fase 10 Con un 6 estrellas Y el daño Que le estamos Haciendo Es bastante Sorprendente Entonces Esta morra En tema de daño Es Muy superior O la cuenta De plano Está muy chetada Es que pueden ser Cualquiera de las dos Porque es que Es un 6 estrellas Y no tiene Ni siquiera El equipo En 20 Y ni siquiera Tiene CTP Como para que digan Ah es que tiene CTP No La ventaja Que es gratis Entonces Todos la podemos subir Mínimo 6 estrellas Para poder comprobarlo Pero Pero Vaya Yo Va a pasar Lo mismo Que siempre pasa Yo digo Ah este personaje No es tan Necesario Y pues resulta Ser más necesario O sea no necesario Sino que Resulta estar Mucho mejor De lo que yo Había pronosticado Entonces Eso suele pasar Casi siempre Ya estoy acostumbrado A estarme equivocando A ver También Igual Esta secuencia Que estoy usando No esta buena Igual Tendremos que utilizar La 3 Y dejar que nos Pegue Por ejemplo Con la 2 Y luego utilizar La 5 Es que Hay que variarle Según yo leí Tiene aumento Conforme más Te Uy me mataron Tiene acumulación Del daño Conforme más Te pegan Entonces Si es así Ehh Valdría la pena Utilizar la número 2 Y usar la número 5 Para encadenar Las habilidades Y bueno Ha llegado el momento De desarrollar La tier 2 La verdad es que El tema de daño Es bastante mejor De lo que yo Esperaba Así que pues bueno Vamos a desarrollar La bienvenida Julka Roja Al canal Y nuevamente Gracias Mateo Por prestarnos Un personaje más Para subir Y pues bueno Tenemos Que gana Casi 4 mil De ataque físico Que la verdad Es bastante Para un tier 2 Es bastante Y tenemos Destrucción precisa Se aplica a ti Aumenta todos los ataques Y defensas En 15% Todas las velocidades En 5 Probabilidad de crítico En 10 Eliminar incapacitación Y el daño De la habilidad Aumenta y la adicional No ganamos esquiva Ni nada De los demás Así que pues bueno Suena bien Suena un tier 2 De mucho daño Y pues vamos a ver Que tanto revienta Y bien Vamos a continuar Con Julka en tier 2 Vamos a ver Que tal está Se me olvidó Irma La misión dimensional Porque la verdad Es que tenía más ganas De probarlo aquí Luego probamos La misión dimensional El orden de los factores No aumenta el trabajo Digo no afecta El trabajo final No No es así Pero vean Es que vean El daño que hace Es normal Que haga esto Un 6 Un tier 2 Es normal Pocas veces He visto un personaje Que hace un daño Tan bueno Y es que creo Que le voy a subir La dificultad Se lo merece Nuevamente 5 fases más Estamos en la fase 15 Recuerda No tenemos Ningún tier 2 De potencia Meramente liderazgo Y es un tier 2 Nivel 60 Puede ser Que si La cuenta Este realmente Chetada Puede ser Que el personaje Por si misma Este igual Así de chetada El daño Sigue siendo Bastante bueno Para repetir Es un nivel 60 En una fase 15 No hacen Tanto daño Es que vean El daño Casi ni siquiera Se le activa El obelisco Aparte Tiene una velocidad De movimiento Muy 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 buena Y Vaya Me gusta La voy a subir Yo también No se si la voy a subir A tier 2 Pero De que la voy a subir Con un Megaval de recolino La voy a subir Porque está Para chuparse los dedos Es muy buena En tema defensivo También aguanta Lo suyo No es Precisamente Un Un tanque Pero El tema Aguanta 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 Más por la pasiva Y el liderazgo Que le incrementa Bastante la vida A ella Y a todos los aliados Entonces Cuidado Que posiblemente Le empezamos a encontrar Un poco en PvP Por el tema De que incrementa La vida Si se la metes A un personaje Que lo llevas Full vida La habilidad 4 La habilidad 4 Revienta Es increíble La habilidad 4 Si se fijaron El tema De la defensa Es buena Pero es que la habilidad Pero es que la habilidad 4 Revienta Es increíble Si la quieren subir Es muy buena Muy buena Yo se la recomiendo Ya desde ahorita Bueno yo creo que Sobra Sobra mucho Meternos a la misión Dimensional Vamos a hacerla Pero yo la verdad Solamente para ver Cuanto tiempo hace Aunque yo realmente Ya lo veo Completamente innecesario Si la tenemos que comparar Con su contraparte En 6 estrellas Para ver la diferencia De tiempo Pues vamos a verla Ya les digo yo Que estas misiones Desde que me quitaron A Odín Y me quitaron A Thanos Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo No sé si por ejemplo La nueva campaña Pueda meterme Simplemente al mundo De Odín Y dejarla en automático Es que no lo sé Pero De que esta Person Esta heroína Es una tremenda mole Bueno no Una tremenda bestia Una berserk Es El daño Es muy bueno La habilidad 4 Ya vieron el daño Que ocasiona Y aparte El daño que tiene Sin que se le active El obelisco También es muy alto Me gusta Y aparte También funciona De liderazgo Por si quieres potenciar A Namor O si quieres potenciar A A alguno De los Fenix 5 Que tienen daño de fuego Entonces Bastante completa Vaya Yo no pensaba Que fuera Que fuera Decir esto Pero Me gustó Más que en la beta No sé si La habrán Buffeado En algo Pero Me gusta 45 segundos Ah y miren Quería revisar Si le habían Puesto algo A la pasiva Y le incrementaron El 10% De PG Y creo que Todo el daño Se reduce También se lo agregaron Entonces Si cambia Tendríamos ahora Un 55% De aumento De vida A todos los aliados Y un 10% De reducción De daño A todos los aliados Que es bestial Es bestial Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado La verdad Yo quedé Muy sorprendido Con Red Hulk Yo creo que Si la voy a subir Inclusive hasta Tier 2 Con la tontería Yo creo que Si la voy a subir Y pues bueno Aquí dejo este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar un gran like Suscríbanse Para más Recuerden activar La campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando esté En directo O suba Un video nuevo Y si llegaron A esta parte Dejen La chica de fuego Y sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Tillo Cara de pillos Fin de la transmisión